Sin límite de tiempo, por el bando rudo, violencia, zumbido, capitaneados por gran Marcus Junior, por el bando técnico, safari, el olímpico, capitaneados por Mr. Niebla, referís, en turno, Rafael Elmaya, y el adicto a la rudeza, Baby Richard. Bien amigos de Televisa Deportes, desde el templo de los gladiadores, Arena México de Televisa para el mundo, sensacional lucha, vean ustedes la porra, amigos del doctor Alfonso Morales, fíjate Leo, ahora ya, lo que les compró. Sí, ya les compró uniformes nuevos. ¿Quién pompó? Poncho, Alfonso Morales, con fondos que no han sido bien sustentados ante Hacienda. Aquí está, señoras y señores, empezando esta lucha, a ras de luna. El poder boricua, en este escenario de la monumental Arena México, con Marcus y con violencia. Ahora, con zumbido, aparece el trailer asesino, ahí sobre los técnicos, y vean ustedes, sobre safari. Safari, castigo terrible de Marcus, vean ustedes, de qué manera está tratando a safari. Apareció Marcus, con todo su tonelaje, y bueno, pues ahí están tomando a Mr. Niebla, entre zumbido y violencia. Momento, en verdad, difícil para la causa técnica, Leobardo. Así es, Miguel, ahí está Mr. Niebla, el hombre que desenmascaró a Shoker, al hombre eléctrico. El hombre que en 1999 realizó el mejor año, y fue el hombre de ese año. Vean a violencia, lanzándose desde todo lo alto, trabajando en equipo los rudos. En Japón, dicen los niños, el kinder, L con L, Ludazos, L con L, Balil. Lápidas y lápidas, colen, y luego eran las lápidas, luego eran del pelo Calil. Ganaron los rudos, los de cinco estrellas, aunque les pese a estos de las porras de Alfonso Morales. Sí, efectivamente, León Magadán, pues realmente los luchadores rudos hicieron lo suyo. Los luchadores sucios, con esta técnica perfecta, aprovechando el impulso para realizarle el ejercicio, o las evoluciones de coordinación para rendir al capitán del bando de los técnicos. Otro ángulo de la reflexión, la técnica, desequilibrio, contacto y proyección para el capitán de los científicos. Y luego, materialmente, con esta plancha de 110 kilos de violencia, le sacan completamente el aire. El luchador, violencia, parecía que sentía que se le iba la vida, porque esa plancha fue tremenda. Le sacó el aire, y así los rudos están llevando la primera caída. ¡Vámonos, León Magadán, al llamado de la segunda caída! Gracias, Pistolelo, dirían los niños del kinder en Japón. ¡Le nala! Seguimos con esta segunda caída, toda la carne al asador. Ahí está este hombre que es zumbido, con violencia, trabajo de equipo artimaña del montonero. Estos hombres que estuvieron conteniendo toda esa carga, toda esa dinamita, se lanza con esas patadas. ¡Qué bien por zumbido! ¡Zumbido va a ir al aire! No, solamente queda en amago, y en este baile estilo azteca. Lanzando la lanza al sol, Pistolero. Así como le hace Cuauhtémoc Blanco cuando mete algún gol. Es cierto, ¿verdad? Exacto. Muy al estilo de los futbolistas. Muy al estilo de Cuauhtémoc Blanco. Así es. Está bien. Está bien, Pistolero. No, por eso vamos a perder la amistad de años. Aquí está el trailer asesino. Qué luchadorazo este hombre impone en el rumbo de batalla de 6x6. Aunque cuando se ha presentado el gigante Silva... ¿Y sabes quién lo hace así? ¿Quién? Cuauhtémoc Blanco. Ah, vaya. Ah, bueno. Pues sí lo entendimos, ¿no, Miguel? ¿Te quedó claro o que lo repita? No, no, ya lo entendimos. Dijo, tampoco. Ahí está. Violence. O violencia, como usted prefiera. Y zumbido se lanza. ¡Qué espectacular es este zumbido, Miguel! Bueno, pues, te diré, te diré. Aquí está violencia. Es un maestro. Mr. Riebla, sí. Ahí lo tienes. Sin embargo, está cayendo en la esquina ruda. Golpe al muslo. No fue foul, Javier. No, no, no fue foul. Ahora sí no le discutimos a Leo Magadán, porque de inmediato se para y nos dice, no, no, no es falta. Bueno, pues, aquí está la quebradora de Mr. Riebla sobre violencia. Terrible la quebradora. Cuando aparece Marcus ahí. Con qué facilidad sacando del cuadrilátero. Y luego la plancha. Y aguantando todo el gran Marcus. Atadas voladoras del olímpico. Mirás a volar, safari. Y, atención, ahí quedó en la orilla del cuadrilátero. Un mortal sobre Marcus. Cuando tenemos al olímpico. Atención a esto. Se lo lleva a la lora. Toque de espaldas. Ahí está el paquete. Bien ahí el toque de espaldas. Y el tope en reversa de Mr. Riebla para sacar la violencia del cuadrilátero. Atención a esto, porque va a volar en este lence. Un tope hacia atrás por parte de Mr. Riebla. Sobre el rudo. Y de esta manera, los técnicos se llevan la caída. En una forma por debat brillante. Y espectacular, Javier Llanes. Sí, efectivamente, Miguel Linares. Bueno, sé que sí, qué excelente toma el ring. Los luchadores, la porra, el público, al fondo de las pantallas de Televisa Deportes. Es realmente la unidad número uno a cargo del ingeniero Raúl García Camarillo. Nos vamos a la repetición. La técnica que emplea el olímpico es girar en el mismo cuerpo del adversario para que él se desconcentre y pueda sujetar perfectamente con este paquete total. Otro ángulo de la repetición. Aquí quiere quitarlo el zumbido, pero no puede. Y con esas tijeras bien aplicadas, con este paquete total, perfectamente hecho, le ponen la espalda plana. Y vean la técnica que emplea el luchador. Desconcentra al competidor que está abajo porque pensaba que iba a ser un mortal hacia atrás. Simplemente se extiende ese tope que nos hace recordar de antaño al señor y ponernos de pie, como decía el señor Ángel Fernández. Ponernos de pie cuando llamamos el nombre de Black Shadow Alejandro Cruz con ese tope extraordinario. Miguel Linares. Bueno, pues has mencionado a uno de los grandes, al Black Shadow, el hombre de goma, nacido allá en León, Guarajuato. Hay atención para violencia, después de ese lance, quedó lastimado el médico de la Comisión de Lucha del Distrito Federal, atendiendo ahí al gladiador. Bueno, pues esperemos que no sea de cuidado y que pueda retornar a este cuadrilátero, a lo que será la tercera caída. Aquí estamos, en esto que es la ronda definitiva. Un olímpico frente a zumbido. Este es el olímpico, sale proyectado. Vea usted. Bonita evolución del olímpico. Estupendo gladiador técnico. Buena sincronía. Sí. Sin embargo, este zumbido también tiene velocidad, es muy hábil. Ahí está saliendo del cuadrilátero, la verás a volar el olímpico. Todavía sigue la tensión para violencia, Leobardo. Así es, Miguel Linares. Aquí está Safari. Enfrente de un hombre que lo supera en estatura y en tonelaje. Es un verdadero crucigrama. Es un enigma este hombre a quien denominan el trailer asesino. Prácticamente el doctor Foache Carlos tiene algún problema de alguna articulación, ya sea del hombro o de la... o del... Efectivamente, Pistolero. Más vale prevenir que lamentar. Y estos hombres se juegan el físico. Ahí está. Safari detiene el golpe. Cuidado. Se va a ir a la tercera cuerda. Safari a la una, a las dos. ¡Qué buena patada sobre el trailer asesino que se vuelca! Se volcó en la zona de tolerancia, Pistolero. Este es el ejercicio de movimiento hacia atrás de tope. Es cuando se llega a lastimar violencia por el peso que le causa este golpe. El peso que trae el oponente. De 110 kilos, impresionante. Mucha gente nos pregunta por qué no está el hijo de Pierrot. Es que está fracturado del peroné. El doctor Mario García Orozco nos dio el reporte. Tiene problemas cerca del maleolo cuando viene ese golpe. Este tope suicida Miguel Hinares. Por encima de la tercera lanza espectacular del olímpico. Aquí tenemos ahora Mr. Niebla. La Safari. Vámonos a la magia de la repetición. Buen ejercicio, buena técnica. Clava perfectamente la cabeza hacia el oponente en el peso solar. Y no pueden derribar al trailer asesino. Aquí está Marcus, una pasada. Por parte de Mr. Riebla que va a los hombros. Y bueno, pues aquí está ejecutando una carrera con la ayuda de Safari. Eliminado Marcus que es el capitán. El triunfo para los Olimpios. Violencia fue llevado en camino.